Esperen un segundo, seguimos corriendo. No, no puedes tomar, no puedes tomar. Lo que más me gusta hacer es jugar fútbol. Y luego lo que más me gusta hacer es, yo creo que escribir y editar. ¿Escribir? Sí. Antes de hacer un video te sientas a escribir lo que vas a hacer. Ah, claro. Ay, qué lindo, eso es un dato muy importante. A veces uno piensa, mira, la imagen exterior es, no, este coge una cámara, se pone a hablar y gana muchos millones de pesos. No, o sea, imagínate, o sea, he escuchado eso, pero, o sea, tú ponte a pensar así de, pongo la cámara, así, ay, cachorros, ta, 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 ta. Dices, bueno, pues está improvisado. Sí. Pero imagínate qué habilidad y qué inteligente sería si fuera así de, hoy voy a hablar de las novias. Mmm, y me pongo así, y tal cosa, y tal cosa, y hablar, no, pues es impresionante. Si fuera improvisado, pues sería... Saldría o no, saldría también. Aparte que llevas muchos años haciéndolo. Ah, claro. Y por ejemplo, cómo manejas la gente, la gente que piensa que hacer videos de YouTube es fácil o esos que dicen que ganan mucha plata y no se la ganan fácil, ¿qué les dirías a ellos? Que tienen razón a la gente. O sea, que sí ganas mucho. No, no, no. ¿Sabes qué es importante? Que yo creo que es fácil hacer videos para las personas que les gusta hacer videos y que son creativas. Eso. Creo que eso es, sí, es muy fácil porque también es muy fácil pegarle un balón y es muy fácil agarrar una pelota y meterla en un aro. Para algunas personas, hay otras personas que no se nos da, pero hay personas que tienen esa facilidad y cada quien nace para algo, ¿no? Entonces, nosotros nacimos para ponernos pelucas y ponernos ahí enfrente de la cámara, pero no es tan fácil y todos pueden hacer videos y el chiste es ser responsable, ir mejorando, ser autocrítico, ser constante. Entonces, creo que todo eso, o sea, si eres una persona que trabaje y que le gusta, es facilísimo. Si no... Un día fui a una discoteca, un bar, ¿no? Entonces fui al baño y fui y me reconocieron y se metieron al baño y eran como... Y se asomaron por encima. No, no, porque no había. Entonces, o sea, fui a hacer pipí, entonces no había como cubrir ni nada y me estaban grabando haciendo pipí. Ocho, nueve personas. Eso es papi que sale en YouTube. Pero pues me han dado al baño y hice pipí porque la gente hace pipí. Sin. ¡Ahaaah! n ¡Gracias!